Hola, muy buenas a todos, soy Borja y estoy aquí en el canal de Existence para comentaros este gameplay de COD Como sabréis, soy jugador de COD de Modern Warfare 3 de Existence y bueno, estoy aquí para comentaros un poco de forma general nuestra andadura por la Open Cup 1 de la LVP La que fue hace unos 3-4 días y bueno, este es un gameplay contra Pain Gaming en el que me hago un 29 creo, un 19-9, no me acuerdo muy bien Y bueno, íbamos 2-2 cuando estábamos jugando este mapa, era el último mapa, el mapa que nos dio la victoria y se pasa a la final Y bueno, vamos a comentar de forma rápida o de forma general nuestra andadura por la Open Cup A ver, en primer lugar nos encontramos con un equipo llamado Simplex en la primera ronda del torneo Partido el cual ganamos contundentemente, ganamos con, no con facilidad pero sí que de una manera clara Así que ganamos, creo recordar 4-0 el primer mapa, CTF en Dome puede ser, no me acuerdo muy bien Bueno, 4-0 el primer CTF, el primer captura de la bandera 4-0 el Bay of the Underground, que si me acuerdo, y 4-0 también el siguiente CTF Y bueno, como ya os digo, fue una victoria contundente por parte nuestra, jugamos bastante bien Como teníamos que hacerlo Y nada, nos dio el pase para la segunda ronda En la cual nos encontramos a Infern Y partido también el que ganamos contundentemente, el de la segunda ronda Fue un 3-0 también en el global Ya sabéis que las Open Cups organizadas por el WP tienen el formato Best of 5 De mapas Al mejor de 5 Así que los dos primeros partidos los ganamos de forma clara con ese 3-0 Y nada, este también lo ganamos de forma contundente, creo recordar Creo que fue un 4-0 en el primer BID Perdón, en el primer CTF Un 4-2 en el BID y un 4-0 también en el... No, no me acuerdo Creo que fue un 4-3-0 en el último CTF Pero a lo que viene al caso ganamos de forma clara Y jugando como nosotros queríamos jugar De forma agresiva Y de manera clara En la siguiente ronda ya nos encontramos con nuestro primer rival fuerte El cual nos sorprendió muchísimo Que es el equipo llamado Comando Alpha Equipo que ha venido de la plataforma de Playstation 3 Al cual derrotamos 3-2 Pero fue un partido muy muy interesante Muy muy interesante Se repitió el primer mapa que fue el que estáis viendo ahora El CTF capturó la bandera en Botleg Se repitió unas 6 veces Estuvimos 3 horas con el mismo partido, creo recordar O 2 horas y media, una cosa, una barbaridad Vamos Y... Y bueno Ganamos el primer CTF este Después de repetirlo unas 5 o 6 veces Lo ganamos de una forma... No me acuerdo si fueron 2-0 o 3-0 No me acuerdo muy bien Luego el BID en Lockdown Después de ir ganando los 3-1 Nos remontaron Un fallo de concentración por parte nuestra No estábamos en lo que teníamos que estar Y nos remontaron de forma clara Un 4-3 Nos ganan el BID y nos empatan en el global Luego... En... En el siguiente CTF Ganamos nosotros No, perdón Ganaron ellos Ganaron ellos en el... No me acuerdo en que mapa... En Arcaden Sí, en Arcaden Ganaron ellos 2-1 Creo recordar, sí Y... En el siguiente BID Con una super partida de... De nuestro capitán adicto Que... No sé si la tendréis en Youtube Pues... Ganamos el mapa 4-3 Y... Y pudimos empatar el global A2 Con el empate global A2 En el CTF Dome Luego ya... Cuando más tranquilos Pues pudimos ganar de... De forma... Más clara los otros mapas Que los otros mapas Ganamos en el... En el CTF Dome Ganamos 2-0 Y el cual... No... No puedo decir merece de victoria Pero... Bueno Nos dio el pase a la siguiente fase A la siguiente ronda Que ya eran las semifinales Y... Nada Con... Media hora de descanso Entre... Entre partido y partido Tuvimos que jugar las semifinales Ya que el... El partido contra Comando Alfa Se alargó muchísimo Se alargó unas 2-3 horas Como dije antes Y... No obtuvimos ni descanso Para poder comer a gusto Ni nada Contra... Contra Pain Gaming Pero bueno Aún así El partido fue de lujo Fue de un gran interés Para... No hubo streaming Ni nada parecido Pero... Pero se... Los equipos Los dos equipos Lo... Lo... Fueron tuiteando Por... Por sus redes sociales Por... Fueron pusiendo por Facebook Etcétera Y... Como os digo Partido muy interesante de ver El... El primer mapa De ZTF Arcade Se... Se... Lo ganamos nosotros 1-0 Ehm... Una... Una... Fue una bandera Con muy buen tingor Que se ha quedado por nosotros Luego supimos aguantar muy bien Nuestro... Nuestro... Nuestra base Y nuestro tipo Para poder Darnos ese primer mapa Luego en el segundo mapa Que fue BID En... En underground Nos ganaron 4-2 Nos empataron En el global 1-1 En el siguiente Captura la bandera Se repitió Fue ZTF Lockdown Se repitió unas... Tres... Cuatro veces también Pero al final En la última repetición En la que vamos ganando nosotros 4-3 El siguiente BID En Carbon Como iba siendo habitual Desde la ronda pasada Perdimos 4-0 De bandera contundente Nos... Nos pegaron... Nos pegaron caña de la buena En ese mapa Un mapa muy bien jugado Por parte de Payne Y en el que nos ganaron Claramente 4-0 Y empataron el global A2 Ehm... En el siguiente mapa Este Fue un mapa muy extraño Como... Que es el que estáis viendo Porque En el primer bando Yo tenía la esperanza De... Que en el primer bando Que estábamos Era el bando malo ¿Vale? El supuesto lado malo Y... Y supimos aguantar El tipo muy muy bien Contra un... Un equipo fuertísimo Como es lo... Como lo es Pen Gaming Con jugadorazos como... Como Tohore Como Stilex Y... 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 Y Alonso Y supimos aguantar Muy muy bien ¿Vale? Ehm... Aquí lo estáis viendo Y luego Con más tranquilidad Con más serenidad Que los otros mapas Ehm... El equipo se coordinó Perfectamente Capturando Dos banderas Ehm... Este mapa lo ganamos 2-0 Y después de capturar Esas dos banderas Con muy buenas coberturas De las... De las cuales Salimos un... Salimos un mapa Muy muy satisfecho A nivel de Teamwork Porque Lo hicimos realmente bien En este mapa A mi modo de ver Y... Bueno Esto... Este mapa nos dio Como dije antes Nos dio el pase A la... A la final En la cual nos encontramos A un equipo En teoría Ehm... Ehm... Menos... Menos favorito Que nosotros Y el cual Demostró que... Que... Los favoritismos No dicen nada Y nos ganaron La final 3-1 Vale Os explico la final A ver Ehm... Empezaron ganando Ellos el Dome Por 2-1 En... En CTF Un partido Muy mal jugado Por nuestra parte Ehm... Estábamos No sé si decir nerviosos Si... Bueno... Estábamos... No estábamos Directamente Vale Entonces Nos... Nos ganaron 2-1 Nos ganaron 2-1 Teníamos la esperanza De remontar en el BID Pero... Otra vez Nos... Nos ganan el BID Cosa que tenemos Que mejorar bastante El BID Underground No... Perdón A ver... Carbon BID Carbon Y se pone en el Global 2-0 Arriba Nos ganan 4-1 Puede ser el BID Creo que sí Bueno Nos ganan 4-1 El BID En el siguiente mapa Nos vinimos arriba CTF Lockdown De ganamos 6-1 Con un muy buen teamwork Pero en el siguiente mapa Que era el de... El de... BID Underground Sí Que lo jugamos fatal Por nuestra parte Nos ganaron No me acuerdo si fue 4-0 4-1 Y... El cual Como dije antes Nos dice que De favoritimos nada Y que ahí está Un equipo Que vino de De PS3 También Como comando alfa Y... Y que puede dar la talla Aquí en Xbox Como... Como muchos otros Como muchos de los equipos Top Por así decirlo De la escena competitiva De Xbox Así que... Esto es todo Esta fue nuestra andadura Por... Por la Open Cup Uno de la LVP Que vamos semifinalistas Premium metálico De 200€ Puntos del ranking Que la verdad No... No tengo... No tengo idea De cuántos eran Pero bueno Al fin y al cabo Satisfecho con... Con el resultado Podíamos haber dado más Es cierto Pero... Bueno Tampoco es para... Para venirse abajo Así que nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Este mini resumen De la Open Cup Y... Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!